hola bienvenidos más a un miércoles de leer en casa mi nombre es sari benítez yo soy la creadora de historia chiquita una plataforma de divulgación de la historia de historia para no historiadores en realidad es historia para todos y normalmente comenzó el confinamiento pues los miércoles los dedicamos a leer libros y el día de hoy vamos a leer un libro que se llama aquí el silencio no descansa de enrique urbina es un libro editado por dharma books y estoy muy agradecida porque en este caso el autor enrique urbina me dedicó este libro así que muchísimas gracias les voy a leer mi dedicatoria porque soy una presumida y dice para sara estos conjuros donde aquí el silencio no descansa espero lo disfrutes y que tus sueños cambien abrazo entonces bueno pues voy a comenzar a leer un poco de este libro y el libro obviamente es más poesía así que obviamente pues voy a leerles algunos poemas entonces dice aquí el primer poema elementales se meten corriendo al jardín y chocan con sus muros y se espinan con las rosas y se pierden y se transforman y juegan con los nuevos bichos que a golpes se engendran y se mezclan con ellos y se olvidan de su pasado y construyen nuevos sueños odian el laberinto y no saben cómo escapar y olvidan sus nombres y se pelean entre ellos y se destrozan y se comen y se convierten en piedra en pasto y esperan a los siguientes danzantes ese es un poema luego les voy a leer uno que está más hacia adentro que se llama el aire huele a árbol caído a guerra vieja a niño ofendido por extraños huele a comida casera aquí va otro que me gusta mucho porque habla sobre el tiempo que es uno de mis temas favoritos el tiempo en la playa un niño muerto las olas le desgarraron la piel los peces le besaron mucho los ojos el niño está inflado púrpura color tan caro para los hombres de bien no podemos saber que lo mató usamos una daga en su vientre para ver si aún puede usarse la carne el niño se desvanece en la arena y conocemos el augurio y luego la que sigue se llama la muñeca la bruja la niña la loca que no para de escribir magia negra en las paredes se baña con sangre virgen la suya y grita mucho mucho para que nadie la escuche tiene un secreto sigue viva sepultada en su castillo agazapada por los maltratos de la poesía veneno necesaria y este que se llama el fondo aquí el silencio no descansa porque tiene asuntos sin resolver y los muertos aquí están hostigando el silencio se enciman en nosotros pesan como enfermedades incurables su angustia no deja respirar y les voy a leer el usurpador no puedo caminar las calles de mi pueblo desde que el usurpador de la piel dorada llegó la gente no está cómoda y se encierra sus casas las convierten en un búnker contra los ecos que los nuevos vigilantes azotan contra sus puertas de piedra negra aún vistiéndome con las protecciones necesarias me siento atacado por esta atmósfera que no es mía no reconozco ningún recuerdo de mi infancia el viento lanza culpas que no tengo las nubes se acercan a mirar lo que cargo en mi espalda me señalan como un traidor me han marcado con rayos ultravioleta otro sol se ha plantado frente al primero lo devora cuando termine ya no habrá con qué alimentarnos durante la sequía y bueno por esta vez como es un libro chiquito y no quiero quitarles el gusto de animarse a leer estos poemas aquí la voy a dejar les repito este libro se llama aquí el silencio no descansa es de dharma books y está obviamente escrito por enrique urbina les recomiendo muchísimo que lo busquen en el sitio de dharma books o también pueden buscar los libros en amazon y bueno mi nombre es sarah benítez les recuerdo yo soy la creadora de historia chiquita pueden seguir en nuestro proyecto no solamente aquí por instagram como arroba historia chiquita también pueden seguir nuestra cuenta de twitter como arroba historia chiqui o nuestro canal de youtube que es historia chiquita adiós